La información de último momento se conoció el premio Nobel de la Paz. Así es, fue entregado por la Academia Sueca hace instantes a Loret Narj Mohamadis. Es la ganadora por su aporte a todo lo que implica el trato personal, el régimen iraní y la lucha de esta mujer justamente contra esa alternativa política del país. En 13 oportunidades, arrestada en 5 oportunidades y sentenciada a 31 años de prisión. Mohamad está todavía en prisión y ha sido elegida por la Academia Sueca como la Nobel de la Paz. Activista y defensoras de los derechos humanos. Allí está el rostro de esta mujer, premio Nobel de la Paz 2023.